que dejaron la mejor parte de su vida en su trabajo, en los quehaceres de su profesión. Todos los que estamos acá sufrimos en el campo del trabajo. Creo que los que estamos acá, nadie llegó fácil al trabajo, tanto como maestros, como enfermeras, como trabajadores de camino. Lo que decía el profesor Julio Vinto, lamentablemente, correos, ya no hay ninguna persona que encontramos que esté viva. Pero, lo lindo es eso, vernos ahora, quizás con algunas ganas, o con muchas ganas. Pero, también, ganas de seguir viviendo, tenemos. Ganas de hacer algunas cosas todavía con nuestra familia, no tenemos. La asociación de maestros jubilados de Patzum, se inició hace cinco años. La iniciamos como un comité. Posteriormente, se convirtió en asociación, para tratar de prepararnos en un paraguas, como dicen, jurídico, para que nuestra organización sea legal. También, de ahí, nos asociamos, o entramos a formar parte de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Guatemala. De esa manera, ustedes ven aquí, al fondo, una manta. Tuvimos el privilegio y la dicha de llevarlo en una marcha de jubilados que se hizo hace como cuatro semanas. Se les giró invitación a muchos compañeros, lamentablemente, por sus propias actividades que no pudieron, o no pudieron acompañarnos. Pero, al final, aparecimos seis personas, seis jubilados, en la marcha de la capital. Gracias. Gracias.